y pues si chabela ya había venido a jardín y se puede saber a qué venía es una broma salud amigo venimos a ver a don santo y el día que no lo encontramos en casa antes de que andaba vallando es cierto donde andaba, andaba o que? por eso así es que venimos a dejarle comida a don santo eso pero por lo que veo él andaba buscando su cuajadita para comer si ahí vienen ahí ¿cuánto vale ese pedacito? eso regalado vale como 25 la libra buena cuajada ah pues no vamos a ir a comprar porque allá está nosotros andamos ahí también tortillas para comprar tortillas ¿ya deja? si de su casa es que fui a estar haciendo allá y por qué no llegó a san juan ayer? no quise vieron que estaba enfermo se me arruinan ahí ah como me trae indiente ahí andaba una muchacha preguntando por usted en san juan ayer ¿qué? una muchacha traiganme a la caja ahí no está pues ahí no la tiene no, hasta que la jucuya no, por eso pero él la andaba buscando usted de donde quiere una don santo o se va a juntar con él no de donde quiere una? ah? de donde quiere una mujer usted de donde sea ella tiene dos mujeres ajá y de que edad la quiere? y se haría cargo mire, ella tiene hijos ya y se va a hacer cargo de los hipotes ¿cuántos hijos tiene? seis y no le pongo corrella que es eso yo sí uso correo somos compañeros de trabajo trabajando yo traigo en el banco cuando vas a sacar piso y allá lo andó buscando por largo tiempo allá abajo en san juan como sabemos que no está comiendo pero vamos a pagar en el banco que le diga que le dé la respuesta aquí era un presidente Ya comió Un juguito no quiere ver ahorita Y pajillas no le dieron Está bien atento al nombre Don Santo Don Santo Y usted no se sabe un piropo ¿Cómo no se va a saber? No, usted que esta mujer tiene marido Me puede voltear No tiene Está sola ¿Quién le dijo a usted? Don Santo Dígale, mire Eres como la amapola Dígale, moradita cuando nace Eres como un marcasorte que en la boca se deshace Ahí está Y más que anda de morado le sale No puede conquistar a una mujer, don Juan No puede conquistar a una mujer, usted Y no dicen que entre más viejo ¿Cómo es que dicen del vino? Que entre más añejo mejor ¿Cómo es, Jun? Que el vino entre más viejo Es más añejo Más bueno Más bueno, más calidad Es más bueno Un vino entre más viejo Hay más añejo ¿Iban a ir hasta la casa? Íbamos a ir, pero íbamos para abajo Íbamos para abajo Íbamos para abajo, pero allá no Ey, qué bonita vista tiene este lugar, Santo ¿Cómo se llama aquel río? Torola ¿Dónde está? Y ha ido usted allá Espere que voy a verlo por aquí ¿Dónde está el río? ¿Cuál es Torola? Aquí está Ahí está el lempa, mirá Juan Carlos Que no lo vea ¿Ya Carlos? Ese Ahí quedó el chelito Chelito que va Ahí está el lempa ¿Cuál es ese otro? Ahí está el lempa Ahí quiere ver el lempa El lempa Ahí está el lempa Ahí quiere ver el lempa Ahí quiere ver el lempa Ahí está el lempa Oh, y entonces este es el torola Ese es el torola Que desemboca ahí en el lempa Allá está el lempa Esas son las juntas Con razón el lempa, ¿verdad? Es grande Es grandísimo Ahí se unen el torola y el lempa Ahí está, ¿ves? Paisaje bien hermoso, bien bonito Sí Unas doscientas dólares Unas doscientas ¿Y usted? Más o menos ahí, por ahí Sí, don Santa Más o menos ahí, don Santa ¿Dejo los mates? ¿Ah? Dejo ¿No le gusta el de los mates? Don Santa ¿Vale, don Santa? ¿Qué es lo que viene ahí? No, no se han comido un poco con ustedes Porque yo ando llano No, hombre, llévelo para más tarde, don Santa Más tarde, don Santa Si usted no piensa para más tarde, va Más tarde cuando le chile la tripa A ver cómo va a ser Así piensa un hombre soltero, va Mira lo que le traemos ¿Cómo está soltero? Sí, como si pote, piensa Ay, qué rico Eso es suyo, yo ya comí ya Y ahí tenemos más comida Nosotros lo traemos a usted para que se lo coma más tarde Ella es amiga mía, compañera de trabajo Son amiguis Nosotros somos un canal, El Buen Salvadoreño ¿Voy se va a andar aquí? Sí, vea, Nanto Hoy sí Eso come, ahí la guarda para más rato Es que ahorita acaba de comer Por eso es de que Ya no me hagas al suelo Y ahí se murió o no Estamos tan amos La verdad es que usted es el único hermano que quedó Toditos ya fallecieron, ¿verdad? Toditos murieron y yo todavía estar en el medio ¿Qué es lo que dijo? Ya no me hagas al suelo, ¿cómo crees? Ya no me hagas al suelo ¿Cómo va a ser entonces? Me va a morir entonces Es que mire, los lunes He ver ahí para el pueblo Allá va a conseguir Pero eso ya pasa en la casa ¿Quién? Ustedes Que fuera al pueblo, oye A la Zonculla, oye Al pueblo Como usted no va, mire La chabela lo ha venido a buscar hasta aquí Ahí tiene un volado Ah, usted En la Zonculla Ya está Mire como usted no llegó ayer Ella vino a buscarlo hoy Y mire qué elegante ha venido hoy Mire Miren Miren Aquí llevo el pan Imagínese que el pollo no quiere llevarlo y el pan aquí ¿Y por qué no echa la cuajadita aquí en la sabadera? ¿Por qué no echa la almohadera? ¿Por qué no echa la almohadera? No, va bien amarradita Va bien amarrada Lo que paga es que lleva pan Ahí lleva pan Y se la va a mojar Si le echa su almohadera Ahí lleva pan No, pero como Sí, lleva pan Lo va a tapado Con bolsa Ah, pero como lleva suero Va a ser un solo Sí, bolsa Que lo lleve en la mano Ah, unos tomates Ahí vieron Allá hay tomates en la casa Ahí echa la cuajada En esa misma bolsa Viva Mujer Rondón Hoy está trabajando con los viejitos Hoy estoy ayudándole a los viejitos Por medio de un canal El canal Buen Salvadoreño ¿Verdad? 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 ¿Te va a hacer con la mamá Que lo van a pagar un 200 dólares? Sí, hombre Para poder comer Pues, porque como Si la tripa Cuando chilla Está Comida Quiero comida ¿En ese carro? Ah En ese carro es el que anda, Junior No, 10 de baboso Esto es loco ¿Ya? Mira Llámalo, Juan Sí ¿Pero ahí quiere verlo? ¿Pero ahí quiere verlo? ¿Cuánto es ahí, don Santo? ¿Ah? ¿Cuánto es ahí de dinero? 20, 25 No se lo vaya a quitar Alguna vieja Se los manda Sandra Carranza ¿De ando Salvador? Estaba en Estados Unidos Hermano Julio Es residente Desde Usulután Ella Pero está Aquí en el norte Sandra Carranza Mándale un saludo Sandra Carranza Saluda ¿Ya recibió el pisto? Ya recibió el pisto A ver Ya Ya recibió el pisto Bendiciones Gracias hija Bendición para usted Toda la familia Toda la familia Ella es de Usulután Ya ha ido usted por los lados Como la calle Conozco yo Mencione Mencione Un lugarcito De Usulután A ver si es cierto Para la guerra Por todos los andamos Cargando municiones ¿Y? ¿Usted le podía encargar De munición? Ya ha ido a Usulután Entonces Los llevaron hasta allá Hasta cerca Están 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 Pues ya conozco Y los soldados En otros Haciendo montes Y atrás Negraba Híjole Está vivo De milagro Entonces No pero es que Usted anda algo Que lo protege Ahí ¿Ya está? Ajá Don Sato Cuéntenos una pasada No No sé ni mierda De la experiencia Que estuvo en la guerra No olvidaré de la barra ¿Cómo no? Ya fui Darle un abrazo Vaya Isabel Dale un abrazo A usted le puede dar un abrazo Dale un abrazo Dale un abrazo Chabela Dale un abrazo Regale un abrazo A Don Sato Y solo es para la foto Isabel Presencia Y usted no sabe Que Es que Esos gustos Son igualitos Todos Dale un A usted Por yo Ahí está ¿Se va a contar con él? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Se tiene mujer? ¿Se tiene mujer? ¿Se tiene mujer? ¿Se tiene mujer? Sí, ya está ¿Se tiene mujer? Ya No 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 Es que como Ando trabajando ahorita Ando trabajando Pero Ya va a ver el momento En que voy a ir a verlo a usted Y voy a ir a ver allá a Dixon Y por qué no me dijo antes ¿Cómo? ¿Cómo decía el padre? ¿Cómo decía el padre? Que así va a ir a un tiempo Que el pie Todo lo iban a votar Y lo iban a regalar A los pobres ¿O quién? A los pobres Y cree que eso ya está cumpliendo Y más allá Los votados lo van a hacer Cuando ya está cerca Venía el servicio Votado lo van a hacer Pero nadie lo va a juntar Nadie lo va a querer Y como ya va a esto Lo va a carbonizar ¿Qué malo lo va a hacer? No, pero usted tiene que juntar Un poco Pues sí Pero eso ya para morir Y las monedas aquellas ¿Qué las hizo? Las que tenía ¿Aquellas que dejaron en la calle? Ajá No se las llevó en la calle ¿Y para qué se las dio? Y ya no servía Era el pie que había antes Ya no sirve va Era una colección Era una colección El 10 y el 5 Y la pesetina chiquita Y la pesetina grande No se lo llevé Lo llevé al Tieng Allá Y me hubo un comercio antiguo Y este pito Te voy a dar 25 dólares te voy a dar Me dio una pesetina No se lo pagó bien Pues está bien Yo lo llevé ahí en la calle Para recuerdo No, pero ese pito valía más Claro Sí, hombre Es que era un saco Era un saco, ¿no? De moneda Es que tenía ¿Quién? Sí, hombre Pero solamente de 100 centavos Lo menos que le han dado Son 400 dólares ¿400? Allá en el banco Esa era piso de sal Piso que había antes Que dejaron ellos ahí Y ahí lo llevé O sea que en pocas palabras Se lo bajó usted Solo 25 dólares Le dio por una pesetina Conocí una pesetina chiquita Sí, claro Es una grande Ya todos ahí Cinco, sí Ya todos iban ahí Hacía el paco Sí Lo vi del hombre Ahí en el pueblo Me dijo No tiene más No, ya no Ahí en la casa Don Santos Ya venimos a verlo entonces Ya venimos a visitarlo Vaya pues Oiga Está trabajando en el banco O sea No, aquí Yo estoy trabajando En el canal El Buen Salvadoreño ¿El Buen Salvadoreño? Me pagan Claro ¿Cuánto le pagan? Uy, un montón de billetes Está guay Un montón de billetes Y miren Cuídense mucho Cuídense mucho ¿Cuál va a la salida de aquí para allá? Para allá Vamos para otro lado ya ¿La Tampa? No Para acá mismo a Jardín Vamos a visitar otra familia Ajá Pero solo los dos vayan Porque nosotros no vamos a poder Solo los dos van a ir Este don Santos Este don Santos es algo enamorado Ya lo veo Don Santos Don Santos Si hay buenas arenalas ahí abajo Llévenlas Yo sé que si no pescan Malas altas Pero lo importante Es que van a hallar Un arenal donde disfrutar Sí Y ahí van a hacer Una buena comidita Van a hacer Una buena comidita No Es que yo voy a llevar La cacerola y el aceite Y el que va a ir a pestar Y yo lo veo frío Y vamos a comer Ah pero Pero si este no pesca Es que anda contando Cuando agarra una mujer No lo vuelve a dar Viste que Viste que es un buen caballero No lo vuelve a dar No pues si este anda contando No lo quiere Vuelta No pues hay que irlo a la prensa Aprende a Don Santos El consejo de Don Santos Ey Don Santos De la mujer aquí Don Santos Un saludo para el buen salvadoreño Así es que saluditos Y a los suscriptores Venimos a visitar Don Santos Salude a todos los que nos ven A través de este video Salude a todos los salvadoreños Y hasta esta muchacha Que está aquí Salude Y solo a los salvadoreños Y a los salvadoreños Y a los de Nicaragua Eso Verga Mira Decirle pues que Ajá Así como hemos Verdad Hemos visitado a Don Santos En esta mañana Entonces Decirles a ellos Pues Familia Carranza Gracias por ayudarles A Don Santos Verdad Que es una persona Que de verdad Necesita Entonces Ya misión cumplida Les decimos En este video Ya hemos cumplido En visitarle No hemos llegado Hasta la casa Porque nos encontramos En el camino Ya todos lo saben Que aquí Lo que estamos acá Aquí en el camino Hemos platicado con él Y le dimos El regalito Que ustedes le mandaron Así es Chao Chao Hasta luego Número Gracias.